¿Qué nos dice? Sí, a ver, vamos a escuchar, sí. Ahí está. Ahí está. Fíjate que me sale que está en Colombia. Fíjate. Adelante. Bueno. Mi querido hermano licenciado Antonio Piñón Aldana, ¿cómo estás? Muy bien, no tan bien como usted, pero le echo ganas. Oye, mi querido Toño, aquí está mi querido Lalo, que se pegó y dijo, pues de una vez me brinco al otro programa. A ver qué agarro de rating, mi querido Lalo España. Y este, oye, mi Toño, ¿cómo te fue? Me parece que Lala, ¿estás en Bogotá, en Colombia? No, fíjate que ya brinqué a Argentina. Está bueno. Ahí andas con Fernández, ¿o qué? Voy a la Tierra del Fuego. A la Tierra del Fuego. Oye, pues te hicieron la operación súper rápido, Toño. Platícanos, ¿cómo te fue? No, al fin no hubo operación porque me dijeron en Morena que no me iban a permitir el cambio de sexo para ser dirigente. Ah, te pusieron trabas, entonces. Y dijeron que tiene que ser mujer de nacimiento. Ah, ok. ¿Y los derechos humanos? Esa imagen que pusiste era como el render, como el proyecto, no era la realidad. Ah, era el proyecto. Oye, pero bueno, pues escogiste muy bien. Fue bárbaro, Toño, ¿eh? Oye, mi Toño, ¿era el subconsciente cómo te gustan las mujeres o por eso escogiste el render o cómo estuvo? No, 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 una propuesta nada más. Lo que sí me quiero quedar es con el cabello. A ver si me lo permite el doctor. Ok, mi Toño, pues oye, pues te deseamos el mejor de los éxitos. Qué bueno que entonces estás bien de salud. Sí, te esperamos aquí el jueves y no para decirle a Lalo que gracias para que ya... Muchas gracias por el espacio, Toño. Yo regreso luego, este, en Argentina rápido termino el encargo que me, que me encomendó Maru Campos para buscar inversiones. Ajá. Me pidió que le buscara hoteles de cinco estrellas. Ah, genial. Si ya encontraste, ¿pudiste encontrar? Churrasco y bife de chorizo. O sea, tú sabes que no come cualquier cosa. Ajá. Entonces ya estamos aquí en el, en el, pues sí, en la misión que nos encomendaron. Ok, oye, pues pásate de una vez a, a Chile, a Uruguay, a ver qué más puedes conseguir de inversiones para Chihuahua. Creo que todos los chihuahuenses, a través de la gobernadora, te lo vamos a agradecer. No, ya sabes que sí, y este ya nada más con la venia de Arturo Morales para abrir oficinas acá. Ok. Pues muy bien, mi querido Toño, nos vemos el jueves y dos, he servido. Chao.